Hoy iniciamos una jornada de trabajo de recibir donaciones para todas las personas que están afectadas para la zona electoral. Iniciamos hoy a partir de las 9 horas, hasta entre 17 y 18 horas va a terminar la jornada. Y todos estos elementos vamos a ver en qué cantidad se recepciona y para ver en qué lo mandamos, en qué vehículo. Y para hacer entrega, ya sea a un centro veterano, un centro jubilado, o vemos si lo entregamos a la red solidaria. Hoy y mañana, en el mismo horario, y USIN siempre trabajó en lo que es lo social, o cuando hay desastres, por ejemplo, como en este caso, climáticos. Así que bueno, acá siempre estamos predispuestos para ayudar a toda nuestra gente. Y lo básico sería agua, pañales, lo que puedan traer, porque uno puede pedir, pero la gente la que puede traer, ropa, zapatos, calzados, zapatillas, pañales, todo eso, harina, aceite, que lo que necesitan. Son artículos no perecederos y artículos de limpieza. Mayormente para ahora, artículos de limpieza, pero el tema de que baja el agua, hay que desinfestar todo, bueno, esas son las necesidades. Y después también agregar ropa, calzado, colchones, todo lo que esté al alcance de que la gente pueda donar, será bien recibido. Nosotros en toda actividad que realizamos, la USIN tiene como una de las medidas, ser solidario. Y nosotros estamos para toda actividad de fuerza mayor que suceda, tanto en el Distrito Moreno como a nivel provincial o nacional, bueno, nosotros vamos a cooperar y prestar nuestra sede de USIN para recepcionar donaciones y estar en conjunto trabajando ya sea con el municipio o con los centros de veteranos de toda la provincia. Boulevard Alcorta 247, de acá de Moreno, y acá se recepciona todo lo que traigan. Es verdad lo que dijo Jorge, acá se puede recibir todo lo que sea necesario para esta casa, en el caso de estos inundados.